La Federación Portuguesa de Fútbol comunicó este martes que Cristiano Ronaldo había dado positivo por coronavirus. Se encuentra bien, sin síntomas y en aislamiento, rezaba parte del comunicado de la Federación Lusa. Después de que esta información haya sobrecogido al mundo del deporte, las mismas redes sociales de la selección portuguesa mostraron la primera imagen de CR7 confinado. El portugués aparece en el hotel de concentración de la selección, en la terraza de su habitación controlando desde las alturas el entrenamiento como un auténtico capitán.